O sea, no quiere decir que pasados los 20 días años y luego los dos días vamos a empezar a trabajar y hacer las obras, porque se puede entender así, eso no es así. Vamos a empezar a trabajar tan pronto, la Fuente del Río nos permite entrar a, por ejemplo, a la Constitución o a Morón Esprieto, inmediatamente entran las máquinas a trabajar. Esto es un procedimiento que tiene el fondo, sin embargo el Estado ya tiene recursos, ya hemos estado haciendo erogaciones para poder hacerle frente a esta contingencia, los municipios también están haciendo inversiones y esto será también a cuenta de la Comunidad. Sin embargo, tiene un procedimiento que hace, entonces la ciudadanía puede estar tranquila, de que no obstante que tenemos que aplicar la normatividad y hacer bien las cosas, los trabajos se continúan. No va a estar detenido el Estado ni las obras, de aquí lo que transcurren estos 20 días y llegan los recursos del fondo. No se significa. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno por la petición de la cantidad de dinero que se requiere, gobernador? Pues hasta lo que se requiera, hasta lo que este Comité de Evaluación de Daños nos lo indique y conforme vayan surgiendo nuevas afectaciones que nos vamos a ir dando cuenta, conforme pasen los días en diferentes municipios, en comunidades que están sin acceso, etc., pues el ofrecimiento del señor presidente fue que estaría con los gobiernos hasta el final y tenemos que hacer todas las reparaciones, entonces pues vamos a estar de la mano en todas las obras que se requieran y las iremos nuestro tiempo. ¿Qué plazo le va a dar a los alcaldes para que entreguen, vaya, un expediente completo y se pueda hacer una buena carpeta para la solicitud de la suma que se requiere para el gobierno? Bueno, ellos ya están trabajando con Cedesol también, yo he estado visitándolos a todos y a los que no hablan por teléfono y los voy a visitar a todos. Lo que les hemos estado solicitando es un levantamiento puntual de los daños, primero de las necesidades básicas de alimentación, despensa, medicamentos, segundo los daños en viviendas, supercostales, superparciales, serios domésticos, electrodomésticos, y bueno, tercero también, complementar la información que ellos tienen en cuanto a infraestructura, calles, avenidas y puentes. Están haciendo el trabajo, está fluyendo a través de la Secretaría General de Gobierno y además el trabajo será complementado por estos comités. Ya hay municipios que han entregado información, como es el caso de Escobedo o de Guadalupe, otros municipios han estado ya muy activos y entregando información a través de las áreas de desarrollo humano Cedesol o a través de los dijes de la FAN municipal. Gobernador, Manuel García de MBS, ¿cuántos recursos le han solicitado los municipios, tanto de la zona metropolitana como del área rural para la reconstrucción? Ahí aún no ha habido solicitudes formales porque estamos ahorita en la etapa de emergencia y estamos actuando con lo que se requiere. En estas inspecciones que estamos haciendo, en las llamadas que nos hacen los alcaldes, inmediatamente respondemos por maquinaria, con líderes, con personal. O sea, aún no se ha cuantificado todo eso en un costo, mucho ha sido también de la solidaridad de la gente de Nuevo León, por ejemplo, que ha aportado. Entonces, hemos ido resolviendo como se han presentado las necesidades y sobre todo pasar a esta etapa de emergencia en la que todavía está. Gobernador, Eduardo Padilla, Multimedios. La duda es, ¿qué van a hacer conforme todas las calles, avenidas, todo lo que está en los distintos cerros, puede ser en cumbres, por ejemplo, que está muy afectado, hay muchas áreas de calles que están construidas sobre arroyos secos, que es como un error desde un principio. ¿Qué va a pasar con todas esas vialidades? ¿Y se va a volver a construir encima de un arroyo seco o qué va a pasar? Pues yo creo que este fenómeno meteorológico nos deja una gran elección de no autorizar fraccionamientos en lugares esbozos, a veces por intereses particulares, etc. pues se hacen autorizaciones en lugares en donde no deben de estar. Yo creo que debemos de aprender de una vez por todas, y esto los clientes tendrán que estar muy atentos de los municipios que son quienes expiden estos permisos, de no autorizar fraccionamientos en donde no se permita o donde evidentemente estén engañadas o empajadas de agua o que vayan a afectar asentamientos que están en la parte de abajo. El presidente municipal, el servidor, estuvimos en cumbres, cuarto sector, en un lugar muy afectado y los vecinos reclamaban que arriba se estaba haciendo un fraccionamiento y que precisamente toda esa tierra que se aflojó con los trabajos que se hicieron pues cayó directamente en las viviendas. Entonces, esta es una llamada de atención para que todos pongamos atención y no se permitan y no se autoricen fraccionamientos en donde sean empajadas de agua, en donde haya corrientes. En fin, vemos luego desgracia contraquedas. Qué bueno que en ese lugar no hubo pérdidas humanas, pero estuvo a punto de suceder alguna tragedia. Buenas tardes. Buenas tardes, Salinas de Noticom. Penseamos que se está enfocando en zona metropolitana. ¿Qué es de las zonas cintrículas y las zonas rurales? Bueno, yo ya estuve allá en la zona cintrícula con los alcaldes. Esta semana voy a ir al área rural, Bagaleana, Iturbide, Zaragoza, Araperri y el Ignorio y el doctor Arroyo. Voy a estar allá al final de esta semana. Mi equipo de trabajo ha estado allá. Ha estado el secretario de Servicio Social, ha estado el director del Sistema Estatal de Caminos, ha estado el secretario de Salud. En fin, hemos estado repartiéndonos por todo el estado. Yo me comprometí a ser gobernador de todos los municipios, no nada más del área metropolitana, por supuesto. Y hemos estado muy atentos. En la región cintrícula hay graves daños. Ya tenemos claridad sobre lo que pasó en Montemorello, Linares, que eran igualapistas principalmente. Hemos estado comunicación. El director de protección civil ha establecido puentes aéreos en estas comunidades afectadas de las serranías, en donde los presidentes municipales nos han dado la información de qué es lo que está sucediendo y sobre todo dándoles el soporte aéreo para llevar víveres, alimentos, transportar enfermos. Estamos muy atentos a lo que sucede en el área rural. Personalmente, estar en el sur del estado, ya es como en la región cintrícula, y también estar en el Valle de las Salinas, todos estos municipios de Amina, Abasoro, El Carmen, Hidalgo, que recibieron también fuertes embates por parte del huracán Arcas. Por eso, muchas gracias.